¿Qué pasa con las organizaciones del narcotráfico? Una vez que su líder o uno de sus líderes es capturado o muerto, no hay una regla universal de qué opera. Hay casos en que se desatan luchas internas y entonces se genera violencia y ha habido casos en que la detención o la muerte del líder de la organización no provoca más violencia. Y dado que no hay una receta universal en este sentido, habrá que esperar para ver si la detención del Chapo provoca violencia en su organización por el liderazgo o si hay algún tipo de enfrentamientos entre otras organizaciones que quieran aprovechar una supuesta debilidad de la organización y entonces haya conflictos en algunos lugares por control de plazas. Pero esto lo vamos a ver a posterior.